¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy D.I.Prito y estamos en una noticia de última hora Atentos todos porque la película de Uncharted está paralizada No cancelada, ¿no? Que no es lo mismo Según han indicado habría discusiones internas por Primero, el presupuesto y la ambición de donde quieren que llegue la película El director Seth Gordon habría abandonado el proyecto de llevar Uncharted a la gran pantalla Según se han hecho eco varios medios de comunicación La película, recordemos, ya estuvo detenida algunos años Y se habría convertido en un infierno por discusiones creativas y de presupuesto Al parecer, todo ha surgido cuando Tom Rodman, presidente de la división cinematográfica Quiere un presupuesto bajo para la película Mientras que la propia Sony apuntaba más alto En palabras de Heroic Hollywood, dicen que Sony esperaba que fuese su Indiana Jones Y para Rodman buscaba que fuera un Resident Evil, ¿no? Una película de más bajo presupuesto, sin tanta inversión y más rentable El guión, pues habría vuelto a rehacerse Lo cual también estaría complicando la preproducción Todas estas discusiones sobre el rumbo y el tono que debe tomar la película Se filtraron junto a los correos de Sony Donde se podía leer que quieren una cinta más intensa y más entretenida para adultos Que puede resultar atractiva también para jóvenes adolescentes O sea, que proponen a propia Sony una aventura realmente divertida para el verano Que combinará Tomb Raider con el código Da Vinci Así que, de momento, la película de Uncharted paralizada Y ya sabéis, de momento habrá que esperar Un abrazo a todos, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao